En esta píldora que he preparado junto con mis compañeros de seguridad de red de CTIO, de lo que queremos hablaros es de qué es el hacking ético. Cuando pensamos en hackers, la mayoría de nosotros en lo que estamos pensando es en algo como lo que se ve en pantalla. Es un delincuente que se está escondiendo, que quiere atacar nuestros sistemas informáticos con la intención de sacar algún tipo de provecho o de dañarnos. Realmente el hacking ético se realiza por hackers, pero es otro tipo de hackers. Son los consultores expertos en seguridad informática que lo que van a hacer es intentar encontrar las vulnerabilidades que nuestro software pueda tener. ¿Cómo hace esto? Pues básicamente lo que tienen que hacer es comportarse como si fueran el malo, como si fueran el delincuente. Van a buscar todos aquellos resquicios de seguridad que pueda haber en el programa y van a intentar explotarlo, van a hacer lo que se denominan test de penetración. Bien, ahora bien, ¿cómo se prueban estas vulnerabilidades del sistema? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan estos hackers éticos? Bien, pues hay distintos tipos de test de penetración que se pueden plantear. Podemos hacer pruebas de caja negra. En este caso lo que ocurre es que el hacker no cuenta con información ninguna del sistema. Se va a enfrentar no sabiendo nada de primera mano y va a ir probando a ver de qué forma podría acceder. El extremo opuesto son las pruebas de caja blanca, en la que el hacker ético cuenta con toda la información de la aplicación a la que quiere atacar. ¿Cuáles son las IPs? ¿Cuáles son las redes a las que está conectado? ¿Qué tipo de puertos tiene? Va a contar con toda la información para que así sea más fácil poder encontrar cualquier tipo de resquicio. Y por último tenemos una cosa intermedia, que serían las pruebas de caja gris, en las que sí que contamos con cierta información, pero no es ni mucho menos tan detallada como en el caso de las pruebas de caja blanca. ¿Qué es lo que conseguimos si tenemos a nuestros hackers éticos periódicamente probando la seguridad de nuestras aplicaciones? Pues básicamente que cuando un delincuente intente atacarnos, no va a ser posible que ese ataque tenga efecto. Vamos a estar completamente blindados respecto a estos ataques. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier duda, por favor, hacérnosla llegar. Estaré encantado de contestaros, por supuesto, con la ayuda de mis compañeros de seguridad. Muchas gracias y un saludo a todos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!